¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy me entrevistan con la ex ministra de planificación, Mariana Prado, desde Santa Cruz. Mariana Prado, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, querido Jorge. Es un gusto estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Mi gusto es nuestro. Mariana, ¿se ha podido medir el impacto en lo económico y en lo social que tuvo el gobierno de la golpita, Janine Áñez, en la vida de Bolivia? Bueno, así como unos cálculos cerrados para el caso boliviano, no existen porque en realidad lo que ha tenido, además de una influencia perniciosa a lo que ha sucedido con el gobierno de facto, ha sido la pandemia del COVID. Solo un datito de una aproximación preliminar. Cepal indica que hemos retrocedido cerca de 10 años en varios de nuestros indicadores sociales. ¿Quiere decir que esto ha tenido un costo para la vida del país? Sí, desde luego. Jorge, nosotros estábamos encaminados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, es un compromiso que asumimos en 2015, y por todo lo sucedido desde el quiebre institucional de 2019, nosotros hemos sufrido un retroceso. No solamente se ha detenido el cumplimiento de esos objetivos, sino que hemos sufrido un retroceso significativo. Precisamente el presidente Luis Arce, ahora en días recientes en Naciones Unidas, en la Asamblea General Número 76, dijo justamente que la prioridad ahora del país es cumplir con esos objetivos de 2030, que buscan, entre otras cosas, terminar con el hambre y terminar con la pobreza extrema, incumplir con los compromisos del cambio climático, y decía él, incluso si eso significa que haya un poco más de alivio a la deuda externa o una renegociación, porque el tema es que si se pone a pagar la deuda externa de deudas que se han generado también durante este gobierno golpista, eso es la consecuencia de que el pueblo sufra más. Sí, desde luego, en este momento, los estados requieren tener una espalda fiscal significativa para poder encarar estos retos, los retos de conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, que tengan un equilibrio entre lo social y lo medioambiental. En ese orden hizo esa propuesta en la última reunión de las Naciones Unidas, y estamos haciendo un llamado, no vea, al sistema financiero internacional para que podamos replantear esta relación con los diferentes estados que están teniendo dificultades. Además, solamente un dato, estimado Jorge, a ver, en un momento donde los estados precisan tener margen de maniobras, recursos fiscales para poder encarar lo que ha sucedido con el COVID-19 y toda esta agenda, el gobierno de facto de la presidenta Áñez, en realidad lo que hizo fue eximir del pago de impuestos a los sectores empresariales. En el momento más duro, donde teníamos que recaudar recursos para Bolivia, se toma una decisión de política pública tan equivocada. En el caso de derechos humanos, durante el periodo este del golpismo de Áñez, hay un informe que le llaman del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde claramente habla de asesinatos, habla de gente herida por centenares, habla de arrestos, habla de violaciones de mujeres, violaciones sexuales a mujeres. ¿Acá ha habido una proliferación de violaciones a los derechos humanos? Sí, desde luego, y no es algo que lo sostiene el gobierno del presidente Luis Arce ni nuestra asamblea. Es el criterio de un grupo de expertos independiente que se ha conformado para poder establecer y esclarecer lo que ha sucedido en ese tiempo. En el informe, con letras grandes, se dice que se produjeron ejecuciones extrajudiciales y masacres en el país. Entonces, no solamente fue un desastre desde el punto de vista de los derechos humanos. Por eso, en el plano económico, lo que ha sucedido es que la pobreza se ha incrementado, la desigualdad se ha pronunciado muchísimo más. Y además, lo loco, se diseñan, por ejemplo, bonos en favor de la población, que supuestamente debería ser para los pobres, pero los bonos en realidad terminan favoreciendo a sectores de clase media, clase media alta, como un bono para el pago de servicios básicos, que en realidad nunca llegó para la gente. Justamente, a través de Avellar la Televisión tuvimos oportunidad de entrevistar al expresidente Evo Morales y le preguntamos que, en definitiva, si no hubiera salido del país, ¿qué hubiera pasado? Y la respuesta fue muy clara. Me querían matar, tenía dos caminos, era o el cementerio o los Estados Unidos. A ti también te fue mal, a ti también te persiguieron. Claro, en realidad, a toda la gente que estábamos en la primera línea de acompañamiento al presidente Evo, nos persiguieron, iniciaron una serie de persecuciones judiciales, nuestra vida corría peligro, y ahí tuvimos que tomar todos una diferente alternativa. Hay gente que tuvo que salir, como Evo y Álvaro, porque ellos sí tenían la vida en peligro. Luego tenemos un conjunto de autoridades y ministros que tuvieron que recurrir a alguna embajada, como en mi caso, y otros tuvieron que salir necesariamente del país para precautelar su vida. O sea, en ese momento de vacío, conocimos el rostro del odio, Jorge, y el rostro del fascismo. O sea, creo que desde que hemos recuperado la democracia, no habíamos visto una efervescencia tan violenta, tan, no sé, tan agresiva hacia la gente que finalmente estaba en ese momento en la conducción política del país. En el caso de lo que te tocó vivir, no solamente que recibiste amenazas y de alguna forma incluso los mismos vecinos hicieron, digamos así, un cordón para complicarte la entrada de tu casa, que podía haber sido una lotería el resultado, pero se metieron con tu familia. Es decir, te querían arruinar la vida. Jorge, yo creo que, bueno, esas son cosas que aún me conmueven muchísimo hablar. Sabe, en todas las redes sociales facilitaron, así como para ponernos en la vitrina al paredón, los nombres de nuestros familiares, nuestra dirección, todos nuestros datos personales. Y bueno, y en el caso de compañeros como César Navarro, que era el ministro de minería, fueron sus vecinos los que abrieron la puerta a manifestantes para que ingresaran a su domicilio. A una cuadra de mi domicilio donde vivía el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, la gente ingresó a su departamento sin ningún tipo de consideración, si es que estaba su familia, sus hijos. O sea, se ha tergiversado de tal manera el debate político en Bolivia que antes discutíamos de persona a persona, ideas, qué sé yo, pero ahora se atrevieron a meterse con nuestras familias y con nuestra integridad. Y eso no tiene nombre. Ese fue el nombre del golpismo. Mi compatriota Eduardo Galeano decía una frase que se refería a la riqueza de nuestra América Latina y decía los latinoamericanos somos pobres porque nos tocó nacer en suelo rico. Y Evo Morales, en esa entrevista que te digo que claramente decía que lo estaba buscando para matar, él decía el pecado más grande que cometí fue querer industrializar el litio. Es decir, ¿te parece que tarde o temprano si escarbamos más abajo de la alfombra en realidad el tema del montaje del circo del fraude electoral que no existió y que ganó en primera vuelta por más del 10% era en realidad porque estaban muy molestos las grandes empresas internacionales como Tesla por querer Bolivia tener propiedad de su soberanía y de sus recursos naturales y que no se lo iban a permitir al presidente de Tucho? Desde luego que el fraude ha sido el pretexto para que estas fuerzas externas, este tipo de interés que existen sobre nuestros recursos naturales, pudieran retirar al presidente que ha enarbolado desde 2006 la soberanía sobre la decisión de nuestros recursos naturales. Entonces, Jorge, está claro que el discurso del fraude, la revuelta, la revuelta de las clases medias, la gente que estaba enfadada, solamente era un pretexto para enmascarar realmente los intereses que estaban por detrás, los intereses geopolíticos que estaban por detrás de ese circo. Justamente, yo me refería a la empresa automotriz Tesla de los Estados Unidos que fabrica automóviles eléctricos con baterías de litio porque un hecho comprobado fue que, si bien el golpe fue un domingo, las acciones en la bolsa de valores de Wall Street, de Tesla, se dispararon el lunes. Es decir, hubo un impacto directo de que había gran alegría de que había desaparecido del mapa Evo y el litio quedaba otra vez al alcance del pillaje. Sí, desde luego, ahora que estamos haciendo la reconstrucción de todas las piezas del rompecabezas, Jorge, nos damos cuenta que el golpismo ha tenido influencia y participación de actores, pero así de talla mundial y de intereses económicos mundiales que tenían en la mira lo que estaba sucediendo en Bolivia. Nosotros, con el tema del litio, hemos hecho cuestión soberana. Con el litio hemos dicho que somos los bolivianos quienes vamos a explotar e industrializar toda la cadena productiva. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que se hizo en su momento fue buscar socios, no patrones para el tema del litio. Hemos hecho una apertura para que vengan diferentes tecnologías a desarrollar eso con nosotros, pero no nos, lo que no queremos es el modelo Tesla, ¿no? Similar al que se está implantando en Chile, Perú, donde en realidad se llevan el litio y es en otro lado donde se incorpora el valor agregado a esa materia prima tan importante para toda la industria que se viene hacia adelante, la industria del futuro. María, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mariana Prado, ex ministra de Planificación de Bolivia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mariana Prado, ex ministra de Planificación. Mariana vuelve entonces el MAS, el movimiento del socialismo con la presencia de Lucho, como cariñosamente le llaman al presidente Luis Arce, retorna entonces también al país Evo Morales y Álvaro García Linera. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que se está retomando de lo que se cortó por la mitad con ese golpe de Estado? ¿Y qué es lo que se puede esperar que se vea en el corto, mediano y largo plazo de términos económicos? Bueno, porque en realidad cuando Bolivia recupera el curso democrático, nuevamente tenemos un gobierno constitucionalmente establecido a la cabeza del compañero Lucho. Primero, se tiene que no solamente retomar lo que hemos estado haciendo hace 14 años en términos de reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, etcétera, sino que se tiene que reconstruir el desastre que nos dejó el gobierno de la señora Áñez. En un contexto de pandemia tomaron así unas decisiones que uno no puede creer en términos de políticas públicas. Entonces, el compañero Arce tiene que emprender algunas medidas centrales. Por ejemplo, número uno, y eso sí es vital y crucial, el ritmo de la inversión pública. en Bolivia el Estado tiene el 40% de la participación de la economía. El gobierno de facto puso un freno a la inversión pública, dejó eso absolutamente congelado, entonces se ha tenido que nuevamente instalar la ejecución de la inversión pública que es un motor principal de nuestra economía. Un segundo elemento, un gobierno de facto que exime el pago a los empresarios de los impuestos, bueno, pues llega el compañero Lucho y en realidad junto con nuestra asamblea establece un nuevo impuesto a las grandes fortunas para que nuevamente el Estado tenga las condiciones fiscales para encarar una agenda tan complicada como la que tenemos. En el ámbito de la salud de Jorge garantizamos el 100% de las vacunas para la población vacunable, en este momento se hace una gestión que la ha hecho desde el día uno el presidente Arce y además fortalecer todos los servicios de salud. Y algo que es muy importante y no es un asunto menor, el presidente Arce restablece el servicio de la educación, o sea, nuevamente se inaugura el año escolar en el ámbito rural donde hay varias dificultades, asimetrías respecto al área urbano, se están pasando regularmente las clases a diferencia de lo que hizo el gobierno de facto. Jorge, probablemente Bolivia debió ser uno de los pocos países que en el contexto de la pandemia sencillamente clausuró el año escolar, ni siquiera dio la alternativa para que los chicos de alguna forma u otra pudieran continuar las clases. Clausuró el año educativo y sencillamente dejó a toda la población estudiantil a la deriva. Solo un dato, cerca del 10% de esos chicos que dejaron de pasar clases van a retornar ahora al sistema educativo. O sea, cerca, es decir, parafraseo, vamos a perder un 10% de niños que no van a regresar al sistema educativo ahora en 2022. Ese es el tipo de impacto que tuvo un gobierno de facto que en realidad llegó a destruir lo construido y además aprovechar las condiciones para poder robar. No hay otro nombre. Uno de los temas que tú has identificado también es la diferencia entre oriente versus occidente. Explícanos. Sí, bueno, en el contexto boliviano el presidente Evo durante muchos años logró de alguna forma superar esas miradas regionales que existían en el país. Históricamente siempre ha sido un tanto complicado esa conciliación entre oriente y occidente. En el momento del quiebre institucional en realidad son varias de las facciones empresariales de oriente que toman el poder que acompañan al gobierno de facto y en realidad llevan al país al descalabro. Entonces lo que sucede con este tipo de élite cruceña empresarial es que en muchos casos tienen una incomprensión de lo que sucede en el país. tienen sus negocios fuera de Bolivia o todos sus negocios los tienen en Santa Cruz y no tienen la capacidad siquiera de poder entender cuál es la dinámica de La Paz Oruro Potosí por tanto ese es un quiebre que nuevamente lo tenemos que reconstruir y el presidente Arce está haciendo todas las gestiones para que nuevamente podamos empezar a dialogar como bolivianos. ¿Y estos golpistas tú piensas que se han calmado o simplemente han dado un paso hacia atrás para tomar impulso y seguir tratando de alguna forma descarrilar el avance de los procesos sociales que le han dado una calidad de vida que jamás había conocido el pueblo boliviano a través de los años del MAS? Dentro del partido tenemos una profunda reflexión de que en cualquier momento puede regresar un embate del fascismo entonces nosotros estamos organizados y estamos construyendo y fortaleciendo nuestro bloque de unidad tenemos conciencia de que el fascismo el golpismo se puede encaramar en determinadas gobernaciones o o o o se han encaramado en algunas alcaldías y tenemos que estar atentos en todo momento a ver cuáles son sus estrategias de ataque y de desgaste a nuestro movimiento precisamente ¿qué papel siguen jugando los medios hegemónicos en todo esto? Los medios hegemónicos durante el golpe y todo el tiempo posterior han revelado su peor rostro ¿no? En realidad ellos lo que han hecho es sostener el gobierno de la señora Áñez luego han hecho todo para que el movimiento popular no retorne al poder en las elecciones entonces apuntaron igual al desgaste a nuestro líder a Evo a su equipo a Luis y los medios hasta el día de hoy siguen en esa misma estrategia pero bueno en Bolivia vivimos realmente en un contexto democrático donde los medios pueden seguir expresando su posición pero lo lamentable es eso que existen agendas políticas detrás de este rol pernicioso de los medios de comunicación agencias políticas agendas políticas Estados Unidos estuvo en este golpe sigue estando en 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 algún tipo de injerencia planifican de que esto hay que asumir lo que va a continuar ¿dónde está Estados Unidos y estuvo en todo esto? desde luego por la información que nosotros teníamos en la en la época del golpe sabíamos que como nunca había regresado una cantidad de funcionarios de la embajada que no los veíamos hace 14 años desde que el presidente Evo expulsó al embajador de Estados Unidos del país entonces ellos nuevamente empezaron a reconstruir sus propias redes sus organizaciones sus ONGs y bueno y algo que nos llama la atención y que está en este momento en en investigación tuvieron contactos con el ministro de defensa de ese momento del ministro de defensa del golpismo para pensar una eventual intervención del país en caso de que el movimiento al socialismo ganara nuevamente las elecciones entonces son temas que Jorge están todavía en en investigación y creo que vamos a tener más elementos para sostener que Estados Unidos estuvo detrás de esta de este movimiento y esta movida que desestructuró por completo nuestro país te ha tomado un respiro de la vida política pero planes futuros si te llama el gobierno del presidente Arce a integrarte en alguna capacidad ¿qué harías? Jorge uno cuando asume la militancia política ya no tiene vida propia y uno está ahí listo a sumarse en lo que a uno le convoquen y donde uno pueda servir yo diría bueno obviamente mi familia me dice pucha ya deberías haber escarmentado después de todo lo que has vivido pero en realidad la política es un amor permanente entonces Jorge siempre a disposición y tú dijiste es un tiempo de mujeres y sí lo sostengo es un tiempo bueno primero donde las mujeres han asumido un espacio y un rol importantísimo y eso ha sucedido en los últimos 14 años con la incorporación de mujeres en el gabinete en la asamblea legislativa entonces sí tenemos un peso muy importante pero además durante el golpe Jorge fuimos un espacio de resistencia compañeras mujeres fueron las que asistieron a las mesas de negociación las que se enfrentaron con la iglesia con la conferencia episcopal se enfrentaron con la gente de los organismos internacionales que teóricamente iban a pacificar la situación entonces nuestro rol es muy importante hacia adelante y en nuestro partido siempre nos han dado mucho espacio para poder desempeñarnos por último entonces podemos decir que Mariana pronto la veremos otra vez en la vida política yo de la política no descanso querido Jorge porque la política desde luego se puede hacer desde los medios de comunicación desde los actos públicos pero en realidad también la política se hace en espacios más pequeños con nuestras organizaciones de base bueno yo además pertenezco digamos a una generación más joven dentro del movimiento al socialismo y estamos en permanentes reuniones para poder ver cómo reestructuramos además y regeneramos nuestro movimiento desde adentro y todo desde el liderazgo del jefe de partido que es el compañero Evo pero somos eso nuevas generaciones que estamos haciendo política pero todos los días y debatiendo cosas en lo pequeño para luego hacer tener un impacto en lo macro Mariana Prado muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Jorge un gusto